En el marco del programa Palacio para Todos, el señor de Cuyuriti significa nieve resplandeciente y es una peregrinación que se realiza al santuario de esta venerada imagen y es una de las expresiones más significativas de la diversión espiritual andina. En el inicio del programa ha hecho uso de la palabra la congresista de la República, Julia Tevez Quispe, quien ha manifestado la armonía de la población para realizar esta peregrinación que se realiza desde el 24 de mayo hasta el día 29. En estos momentos, palabras del alcalde de Quispicanchi, Graciano Mandura. Señor presidente, señor presidente, consejo de naciones, señores alcaldes de las diferentes provincias, distritos de nuestra región de Cusco, señores regidores, señores hermanos y hermanas, señores peregrinos, señores caporales y capitanes de las diferentes comparsas que hacemos la peregrinación a nuestro señor Cuyuriti, amigos residentes en la ciudad de Lima, a todo el país, que reciban la bendición de nuestro señor Cuyuriti desde la región de Cusco. Para nosotros, una gran oportunidad para los peregrinos que hacemos la peregrinación a nuestro señor Cuyuriti, hoy día aquí presentes, esta peregrinación reconocida por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Eso hace que la peregrinación y la procesión de las 24 horas sea particular a nivel de nuestro Perú, como también a nivel mundial. En ese sentido, nuestra invitación a esta peregrinación a todas las familias de Perú y de todo el mundo. La peregrinación que se realiza y la procesión de las 24 horas en la comunidad de Mauayani, en el distrito de Ocongate, la provincia de Quispicancha, en la región Cusco, hacemos la invitación cordial a todos. Desde ya nuestra parte, como autoridades, como también con el Consejo de Naciones y la Hermandad y todas las organizaciones que hacemos esta peregrinación, hemos previsto tanto el tema de seguridad, transporte, el tema de los servicios, para poder atender a cada uno de los peregrinos. Y ellos pueden traer la bendición de nuestro señor Cuyuriti a cada una de las familias de los que han visitado y también de los que esperan la bendición de nuestro señor. Quiero concluir agradeciendo a cada una de las autoridades, a nuestro señor presidente, como también a toda su familia, a la señora congresista y a todos, de la hermandad del señor Cuyuriti acá en la ciudad de Lima, a todos ellos y a todas las personas que han hecho posible, a todas las autoridades, para que este lanzamiento de esta peregrinación que se desarrolla del 24 al 29 de este mes, para que sea efectiva. El día central, el 28, desde ya nuestra invitación a todos de recibir la bendición de nuestro señor, como también desarrollar la procesión de las 24 horas, que es sumamente importante, donde cada uno de los peregrinos reciben, pues, lo mejor de nuestro señor. Muchas gracias a cada uno de ustedes y agradecerles los brazos abiertos. Esperamos en nuestra provincia de Quispicanche para la bendición de nuestro señor Cuyuriti. Muchísimas gracias. Han sido las palabras del alcalde de Quispicanche, Graciano Manduro. Él ha hecho la invitación a toda la población para que participen de esta peregrinación del señor de Cuyuriti desde el 24 hasta el 29 de mayo, resaltando el día central para el día martes 28 de este mes. La peregrinación al santuario del señor de Cuyuriti es una de las impresiones más significativas de la devoción de los pueblos andinos, y los peregrinos se dividen en ocho grandes grupos o también llamados naciones. En estos momentos va a ser uso de la palabra el ministro de Cultura, Luis Peirano. Alcalde de Quispicanches, dirigentes de la hermandad, la única excusa válida para explicar mi llegada tarde es que vengo del Cusco. Como vengo del Cusco, vengo lleno de alegría, porque he estado en la plaza central del Cusco donde los representantes de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Ecuador y de Colombia han rendido pleitesía al Cusco. Hemos presentado el expediente del Capajayán, del gran camino Inca, que unía al Tahuantinsuyo desde el norte de Colombia hasta el sur en Chile, pasando obviamente por nuestras tierras andinas de Ecuador, del Perú y de Bolivia. Ha sido un evento extraordinariamente importante en los dos sentidos en los que el hombre puede vivir. En un sentido práctico, de negociación, de inteligencia, para que el Capajayán sea reconocido por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Y en un sentido ritual, en un sentido mágico, en un sentido religioso auténticamente andino, que ha hecho posible que en la Plaza Mayor se reuniese gente de toda condición, de todas las culturas, para rendir tributo a lo que es el ombligo del mundo, el centro del camino del Tahuantinsuyo, y a la vez, la integración, no solamente de las culturas del Perú, sino también de las culturas de los países reunidos en este gran camino. Ha sido Jaillí, decía, Jaillí, Causachum, Cusco. Ha sido un día memorable para el Cusco, y yo me alegro mucho de que el gobierno del presidente Humala haya podido poner en camino este expediente, él mismo en la UNESCO, para que sea reconocido el Cusco como centro de este camino vial andino. Muchas gracias por su presencia, les deseo lo mejor en la peregrinación. Yo siempre, a pesar de los años, me hago la promesa de que voy a ir. Espero no tener que ir solamente en alma, sino también en cuerpo. Y espero contar con su apoyo. Muchas gracias. Los felicito. Ha sido las palabras del Ministro de Cultura, Luis Peirano, quien en medio de esta alegría que comparte por la festividad del señor Coyuriti, ha hecho el anuncio de la presentación del expediente técnico del Capagnán y del reconocimiento del Cusco como el centro de este camino andino. A continuación, se va a dar inicio al pasacalle con la presentación de las diferentes danzas que acompañan la peregrinación al señor Coyuriti. De las ocho naciones peregrinas al señor Coyuriti. Vamos a tener la presencia de la nación Pau Cartambo con la danza Pucapacuri Huayri, danza que camina por el Salcamayo o Mapacho, llegando al santuario del señor Coyuriti en el paraje de Sinacara. Primera comparsa, cuadrilla en llegar al santuario desde la aparición del señor acompañado por el Ucumari o Pablito, el que carga las cosas pesadas, ofrendas o los mejores productos. La danza Pucapacuri Huayri nación Pau Cartambo. Danza guerrera, vestimenta el Paco, los chuchas elaborados íntegramente con plumas de guacamayo. Ahí tenemos a los Pucapacuris de la nación Pau Cartambo acompañado por sus Ucumaris caminantes Altaitacha señor de Coyuriti en la Ollada de Sinacara en la comunidad campesina de Mawayani distrito de Ocongate provincia de Kispicanchi departamento del Cusco. Seguidamente vamos a tener ya la presencia también de otra danza de Pau Cartambo. Vamos hermanos suplicar que vayan pasando a los Pucapacuri Huayris de Pau Cartambo para de esta manera ya tener la presencia de los joyas los capacoyas de Pau Cartambo Chakiri Huayri Chakiri Huayri Jai 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 hermanos de Pau Cartambo Jai 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 son nuestras danzas autóctomas peregrinas de Chakiri Huayri vamos a tener la presencia bien ha sido la presentación de la danza Pucapacuri Huayri Chuncho que es una de las tres expresiones fundamentales de la peregrinación de esta danza que proviene del mito de ser o representar a los guardianes del lugar prohibido el mundo de adentro o Chupaccha cuando los Pucapucaris bailan en elevado sagrado de Coyurito y sus cuerpos cubiertos de plumas se divisan a lo lejos como grandes guacamayos coloridos en posición de querer levantar el vuelo en esta oportunidad también vamos a conversar con la congresista de la república Julia Tévez Quispe ella ha sido la promotora de esta actividad en el patio de honor de palacio de gobierno en coordinación con el alcalde de Quispicanchis y también con el entusiasmo que le pone a este tipo de actividades ya es el presidente de la república Ollanta Omalatazo a través del programa Palacio para Todos congresista esta es una festividad patrimonio inmaterial de la humanidad y se hace la invitación a todo el pueblo peruano para que pueda asistir a esta peregrinación si ha sido consagrado el año 2004 como un patrimonio cultural y esto hay que resaltarlo con este programa del presidente Ollanta el palacio abierto para todos significa de que en este momento la región de Cusco está de fiesta una gran imagen llamada el señor de Coyoriti el regocijo de todo el sur del país se congrega en la fiesta natural y consagrada el señor de Coyoriti yo invito a todo el país y a todas las regiones para que nos acompañen con la festividad del señor de Coyoriti la fe mueve montañas y creo que la fe de caminar desde el distrito de Ocongate específicamente de Maguayani cuatro horas cerro arriba implica perdonar todos los pecados que uno comete y el señor de Coyoriti es muy milagroso pobre aquel que incumple en ir prácticamente la fe como lo tenemos somos castigados por incumplir nuestra palabra y quiero invitar a todos los hermanos y hermanas que acompañen en esta fiesta y mi despacho como mujer me siento orgullosa de que el presidente Ollanta descentralice y finalmente las regiones tengan la posibilidad de venir aquí al palacio las hermandades están aquí presentes más de 500 personas han llegado aquí al palacio de gobierno para recibir la bendición del señor de Coyoriti en el palacio de gobierno usted ha señalado que el señor de Coyoriti es muy milagroso y usted es testimonio vivo de ese milagro que es el haber logrado representar a su pueblo si definitivamente me siento doblemente feliz porque las autoridades de Kispikanchi y de todo el Cusco están presentes hay varios señores alcaldes la hermandad la capitanía todas las naciones que se llama así allá los peregrinos están presentes de varias provincias y yo lo que quiero decir es de que tengan la oportunidad vayan a esta fe religiosa que nos congrega el señor de Coyoriti y que siempre cae un día martes no ha de ser otro día más que un día martes su día principal y el día jueves por Corpus Christi en la región de Cusco yo quiero invitar a que todos nos acompañen al señor de Coyoriti y tengamos la oportunidad en vida de ir a visitar y estar frente al nevado frente al señor de Coyoriti y recibir su bendición creo que como Quispican China que pertenezco a esta provincia me siento orgullosa y creo que la fe me acompaña también para que tenga que ser siempre humilde con las actividades que hago muchas gracias congresista le agradezco muchísimo y gracias a TV Perú Nacional y a los canales de televisión de Cusco que por intermedio de TV Perú están en este momento transmitiendo a Canal 45 y al Canal 21 Solar de Cusco muchas gracias bien ha sido la congresista Julia Tévez de Quispe quien ha hecho la invitación a todo el pueblo peruano para que participen en la festividad del señor de Coyoriti que se va a iniciar el día 24 de este mes y concluirá el día 29 el día central como ya habíamos señalado es el día martes 28 de mayo día del Corpus Christi la peregrinación al santuario del señor de los Coyoriti es una de las expresiones más significativas y los peregrinos se dividen en ocho grandes grupos llamados naciones estas son la nación Pau Cartambo la nación Quispicanchi la nación Canchis la nación Acomayo la nación Paruro la nación Tahuantinsuyo la nación Anta y la nación Urubamba este tipo de organización corresponde básicamente a los pueblos de origen de los participantes Vamos a suplicar Jaiu 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 Son los Capacoya de la Nación Quispicanchi los que hacen su presentación en estos momentos ante el Estrado de Honor de Palacio de Gobierno, donde se encuentra también el Ministro de Cultura, Luis Peirano. Recordemos que en su discurso, al inicio de esta ceremonia, el Ministro ha anunciado que el Gobierno del Presidente Iván Taumala ha presentado ya el expediente del Japañán, considerando al Cusco como el centro, el ombligo de este camino inca, camino integrador de toda la parte sur del continente americano. La presencia de una nación importante peregrina, Quispicanchi. ¡Venidos a los colas de Andahuainidas! Los colas de Andahuainidas peregrinan al señor Tocondoriti, por la quebrada de Sinacara, por las alturas de Yanacancha, Tayantani, para hacer un justo homenaje al Sol Nintiocini. Son los hermanos que vienen a hacerse presentes. En estos momentos le hacen entrega al Ministro de Cultura de un atuendo típico de la nación de los Capacoyas, del distrito de la provincia de Quispicanchis. Vamos a conversar con Roberto Villasanti, coordinador de la Municipalidad de Quispicanchis, que está encargado precisamente de la organización de esta festividad. Roberto, ¿qué danza estamos viendo específicamente y cuáles son las características de su vestuario, los atuendos y qué le han regalado al Ministro? Bueno, ante todo, muy buenos días. Mi nombre es Roberto Villasanti. Soy coordinador de la provincia de Pau Cartamba. Así es, en estos momentos podemos apreciar a los integrantes de la cuadrilla Capacoyas del distrito de Andahuailidas, provincia de Quispicanchis. En estos instantes le hacen presente al Ministro de Cultura del conocido Bajoyo, que es característico de esta peregrinación. ¿Y este guacoyo, representa algo, simboliza algo, o es solamente para protegerse del frío en la zona? Sobre todo, es parte de los trajes allá en la peregrinación nacional de Joyoriti. Es típico de lo que pueden hacer los pablitos, también de lo que es la danza capa joya de las diversas naciones, peregrinas al Santuario del Señor de Joyoriti. Cuéntanos cómo es el proceso de organización de esta festividad, que tiene mucha trascendencia a nivel nacional. Cómo está la población, hay capacidad de recepción de visitantes, cuánta es la afluencia de personas a este tipo de peregrinación. Primeramente te comento que la festividad del Señor de Joyoriti ha sido declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Es una peregrinación donde participan la mayoría de provincias de la región del Cusco. Aproximadamente son 150 a 170 mil las personas que peregrinan durante un promedio de 5 a 6 días. Este año es una fiesta movible. Este año toca la festividad precisamente en la última semana del mes de mayo, como previo a lo que es también las fiestas del Corpus Christi en la región del Cusco. Y cada nación se hace presente con una danza típica o son un sinnúmero de danzas que cada nación puede llevar como parte de homenaje o de tributo al Señor de Joyoriti. Es un sinnúmero de danzas. Por ejemplo, te voy a conocer, la nación Pau Cartamo, la provincia de Pau Cartamo, tiene 4 o 5 danzas. Al margen de la provincia, cada distrito también presenta las danzas. Hablamos de los Pablitos, los Capas Collas. En este momento apreciamos a la danza Capas Collas. Ahí también tenemos a los Pablitos. Tenemos, por ejemplo, la nación Kanchis, que se aprecia. Es un sinnúmero de danzas, es un sinnúmero de personas que de esta manera rinden el tributo y su pletecía al Señor de Joyoriti. Me has comentado que son aproximadamente 170.000 los peregrinos. Y durante el recorrido, ¿qué es lo que puede encontrar el peregrino? Precisamente se llama peregrinación porque hay un punto de sacrificio. ¿Cuánta es la distancia que se recorre desde Maguayani hasta el lugar donde está el Señor de Joyoriti? Te comento, de Cusco a Maguayani, vía terrestre, es un tiempo de viaje aproximadamente de 3 horas. De Maguayani al Santorío de Joyoriti son 9 kilómetros, que tú lo haces en un tiempo de 3, 4, 5 horas aproximadamente, viendo la resistencia física, obviamente. De ahí empieza la peregrinación o la procesión de las 24 horas, desde Maguayani hasta el distrito de Quispicanchis. Es ahí donde llevan al Señor de Tayancari en procesión, una procesión de 24 horas que dura día y noche. Pese a las inclemencias del tiempo, pese al frío, pese al sol durante el día, es la manera de expresar y de transmitir su fe de todos los peregrinos al Señor de Joyoriti. Y en esta peregrinación o esta procesión de 24 horas, ¿de cuánta distancia estamos hablando y a qué altura sobre el nivel del mar? Mira, con decirte que mi persona particularmente ha participado también del peregrinaje danzando los capas collas en Paucartambo, hablamos de unos 15, 18 kilómetros aproximadamente, y una altura que sobrepasa los 4,300, 4,400 metros sobre el nivel del mar. Es una altura que obviamente hace que los movimientos sean más lentos, que las reservas de oxígeno que cada persona pueda tener, lo haga de una manera adecuada para no tener ninguna complicación en el tema de la salud. Así es, pero algo mágico es el Señor de Joyoriti, porque tú yendo con fe, tú yendo con devoción, y viendo la imagen del Señor de Joyoriti, no sientes nada. Ahí no hay frío, no hay cansancio, no hay calor. Ahí estás lleno de vibras positivas, viendo al Señor, pidiendo al Señor primero perdón de repente por tus actos que hayas hecho, y suplicándole también que te bendiga, con saludo, con trabajo, para uno y para la familia. Bien, cuéntanos, Roberto, en estos momentos, ¿qué danza estamos viendo? Esta es una danza típica de Canchis, es una danza típica de la provincia de Canchis, en Siguani, también una danza peregrina que participa el Señor de Joyoriti. Bien, hemos escuchado entonces a Jorge, a Roberto Villasanti, que es coordinador de la Municipalidad de Quispicanchis, en el tema de la organización de la peregrinación al Señor de Joyoriti, que nos ha manifestado, cada año congrega a más de 170.000 peregrinos, que recorren, en la procesión de las 24 horas, aproximadamente 18 kilómetros, a una altura de 4.400, 4.500 sobre el nivel del mar, y ha manifestado que, precisamente, gracias a la devoción de la gente, el clima, el factor de la altura, no afecta a los peregrinos que se entregan con devoción a esta peregrinación. Ahora vemos en imágenes la danza de los pablitos de la Nación Canchis. Peregrina con todos sus distritos y comunidades al Señor de Joyoriti. Cáquiri, 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 Cáu, 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 hermanos de Canchis, vamos a tener la presencia de la Nación Acomayo, otra provincia del Departamento del Cusco, que peregrina al Señor de Joyoriti, que inicia el 24 de mayo la peregrinación, el 28 de mayo día central, y el 29 culmina la procesión de 24 horas en el Distrito de Ocongate, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Bien, María Jesús, entonces hemos estado disfrutando de la presentación de las danzas que las naciones cusqueñas ofrecen durante la peregrinación al Señor de Joyoriti, fiesta andina, la más importante que desarrolla en los Andes, que se realizará este año desde el 24 al 29 de mayo, siendo su día central el día martes 28, donde se realizará la tradicional procesión de las 24 horas sobre los 4.500 metros del mar. Con esta majestuosidad de las danzas y para el disfrute también de los televidentes de TV Perú a nivel nacional, nosotros ponemos un punto final a nuestra transmisión desde Palacio de Gobierno. Adelante contigo en Estudio Central. Muy bien, muchas gracias a Gustavo Malma, informándonos en vivo y en directo para todo el país a través de la señal de TV Perú sobre la belleza, la majestuosidad y el colorido de los danzantes en homenaje a la festividad del Señor de Joyoriti. Hasta aquí, amigos, esta información, pero le tenemos más noticias más adelante. Lo puedes decir de muchas maneras. ¡Feliz día, mamá! Te desea TV Perú. Me han dicho que solo tengo 55 segundos para anunciarles que TV Perú tiene novedades en su pantalla. TV Perú Noticias se remueva. Será una plataforma que marcará la diferencia. Sí, lo sé, me quedan 40 segundos. Las novelas cortas conversando con la luna cargadas de historias que te promoverán en su segunda temporada. La hora Discovery con nuevos programas. El programa de conversación tiempo después con temas de actualidad. Una hora con invitados de lujo en casa tomada por Raúl Tola. Y luego de más de una década vuelve a vivir la pasión del fútbol en televisión abierta todos los fines de semana. 55 segundos es poco tiempo para contarte todo el cambio. Y es que esto es TV Perú. Mucho más que ver. Desde el día que empezaba con la carretita sin saber lo que era el sándwich